Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos de nuevo a un acto de la Asociación Cultural Cauce del Nalón. Esta tarde contamos con nosotros, aquí en esta mesa, con Antonio Bahamonde, catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, y José Luis Acuña, catedrático de Ecología de la Universidad de Oviedo, para plantearnos cuestiones que nos interesan, vamos a decir, tanto a curiosos como quizás a quienes no lo sean tanto, porque al final suponen dos retos de cara a la ansiada sostenibilidad de la que hablamos habitualmente, como son la ecología y la digitalización en este caso. En realidad, como estaba diciendo, estamos hablando de dos cuestiones que nos plantean esos retos o dos de esos grandes retos que tenemos dentro de la Agenda 2030, podemos hablar o vincularlo, quizás, no sé, nos sorprenderán posiblemente, con cuestiones como puedan ser la transición ecológica, por ejemplo, la revolución digital, esas líneas en definitiva por las que apuesta la Unión Europea de cara a ese futuro sostenible, y también quizás podríamos hablar del papel que pueda jugar la digitalización para ayudarnos a mejorar el medio ambiente. Pensemos también incluso en el contexto en el que estamos inmersos ahora mismo, con todos esos incendios que están precisamente arrasando nuestro territorio asturiano. Y bueno, para no copar la palabra, también presentarles a Álvaro Fernández, compañero también asociado en Cauce del Nalón, pero además también, vamos a decir, una avanzadilla que tenemos en el Centro de Supercomputación de León. Y bueno, sin más dilación, comenzar a presentarles a nuestros ponentes. Voy a empezar en este caso por José Luis Acuña Fernández, que es catedrático de Ecología, como les decía, en la Universidad de Oviedo desde el año 2018. Sus líneas de investigación se centran en la ecología y la evolución del plácton gelatinoso, la gestión y conservación de sistemas costeros también, y la ecología marina, vamos a decir, en general, como ámbito de estudio. Ha participado en un total de 15 proyectos de investigación internacionales, nacionales y regionales, siendo el investigador principal, nada más y nada menos, al menos siete de ellos que yo haya podido ver. Asimismo, también, dentro de su perfil universitario, ha sido vicedecano de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo, coordinador del máster Erasmus Mundus en Biodiversidad y Conservación Marina, también director del Observatorio Marino de Asturias, a partir de 2014, miembro de la Red de Pescadores y Científicos del Principado de Asturias y representante del Espacio de Conocimientos de Asturias para la Secretaría General de Pesca, es decir, todo un currículum, vamos a decirlo de esta manera, muy vinculado con diferentes ámbitos, vamos a decir, no únicamente universitarios, investigadores, sino también, bueno, de compromiso, vamos a decir, con nuestras instituciones. Y, sin más, ya le cedo la palabra a Álvaro para que pueda presentar a Antonio. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Yo me van a permitir una licencia simplemente, que es que voy a hacer dos presentaciones del profesor Bamonde. A falta de una, voy a hacer dos. La primera es explicarles que el profesor Antonio Bamonde-Rionda es catedrático del Área de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo. Es agradecer que personalidades como el profesor Bamonde trabajen en nuestra universidad, desarrollen su trabajo aquí en Asturias y en la Universidad de Oviedo. Ha sido presidente de la Sociedad Científica Española de Informática, director del Centro de Inteligencia Artificial y es miembro de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial, así como miembro del Grupo de Investigación de Machine Learning. Es igualmente miembro de la Academia Asturiana de Ciencia y Ingeniería y en el año 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de Informática José García Santes Mases, que concede la Sociedad Científica Española de Informática desde el año 2005 y que se entrega conjuntamente con la Fundación BBVA, que es una de las mayores fundaciones a nivel nacional, desde el año 2018. Estos premios se otorgan a investigadores, también a entidades públicas y privadas, que han dedicado su esfuerzo, su labor profesional al desarrollo, a la divulgación de la informática y en el caso del profesor Ramón destacamos sus aportaciones de que en Asturias contamos con grupos excelentes, con un amplio nivel o un gran nivel de desarrollo profesional que debería seguir fortaleciéndose y mejorándose. Y esto lo declaró incluso en la Nueva España en el año 2021. Esta ha sido la primera presentación y ahora me van a permitir que lean mucho más, que va a ser la segunda presentación y luego explicaré el porqué. Es para mí un honor presentarles a un destacado catedrático del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Este distinguido académico ha dedicado su carrera a la investigación y enseñanza en estas áreas y ha dejado un impacto significativo en la comunidad académica y científica. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos trabajos de investigación en revistas de alto impacto, así como ha presentado ponencias y conferencias en importantes foros internacionales. Su trabajo ha contribuido a la comprensión y al avance de la Ciencia de la Computación y la Inteligencia Artificial y ha sido citado en enumerables ocasiones por otros investigadores. Pero su dedicación a la excelencia académica no se detiene ahí. También ha sido un maestro excepcional, compartiendo sus conocimientos y experiencias con numerosas generaciones de estudiantes. Muchos de sus estudiantes han logrado carreras exitosas en la industria y la academia y han citado la inspiración y el conocimiento que han recibido de él como una fuerza motivadora en sus carreras. Además de su trabajo en la investigación y la enseñanza, ha sido un líder en la comunidad académica, desempeñando roles importantes en comités editoriales de revistas y en organización de conferencias y talleres. Su dedicación a la mejora de la comunidad académica ha sido reconocida por sus colegas, quienes han elegido a este distinguido catedrático para liderar importantes organizaciones y comités. En resumen, este destacado catedrático del área de ciencia de la computación e inteligencia artificial ha dedicado su carrera a la excelencia académica y a la mejora de la comunidad académica. Sus contribuciones han sido invaluables para la comprensión y el avance de estas áreas y su legado continuará inspirando e influyendo en las generaciones futuras de académicos y científicos. Les presento con orgullo al doctor Bamonde. Esta segunda presentación, supongo que el doctor ya sabe dónde viene, viene del famoso chat GPT de inteligencia artificial que hoy en día está tan en boga y que al simplemente describirle lo que quería presentar, me ha escrito este texto automáticamente que define perfectamente al profesor Bamonde. Con lo cual, muchas gracias por todo y les paso a los ponentes a que empiecen la charla. Bueno, no sé si se me oye, si se me oye. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias GPT por la presentación. Muchas gracias Kiko por haberme invitado a formar parte de esta mesa. Es que yo hablo un poco bajo y yo creo que se nota. Sí. Bueno, pues muchas gracias Kiko, muchas gracias Noelia por haberme invitado a participar hoy. Aquí es un placer estar de nuevo en la Casa de la Vuelga, invitado por Cauce del Nalón, para hablar de este tema con un compañero de la Academia de Ciencia e Ingeniería, como es José Luis Acuña, y vamos a intentar entre los dos, bueno, pues resolver un poco el título ese que aparece ahí en la transparencia. Antes de nada, quisiera recordar el título sostenibilidad, la palabra sostenibilidad que aparece en el título, lo que significa según los diccionarios. Yo recogí un par de diccionarios, el primero de ellos dice que es una cualidad que se aplica al desarrollo, que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Eso es un poco la característica de la sostenibilidad. Otra forma de verlo es que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Bueno, son definiciones de diccionario, la segunda es el diccionario de la Academia de la Lengua. Yo creo que era necesario para fijar un poco de qué estamos hablando. El futuro por lo que respecta a la digitalización, mi especialidad, como ya creo que ya quedó claro, es la inteligencia artificial y sobre todo voy a hablar del chat GPT, como parece que ha sido obligado en estos momentos. Voy a recoger noticias que aparecieron recientemente. Le comentaba antes a Kiko que una que acababa de salir justo cuando iba a salir de casa no la pude añadir o no la quise añadir porque a mí me parecía excesivo. Pero son noticias todas muy recientes. Esta primera es la portada del país del 29 de enero. Hablaba de que el chat GPT es solo el principio, la inteligencia artificial se lanza a reorganizar el mundo, decía. Bueno, ya dedicaba muchos artículos, muchas páginas, mucho texto a hablar de este tema. Esto es un breve resumen que hizo también el chat GPT sobre en qué iba a consistir esta charla, mucho antes de darla, y es un texto que valió para que sirviese de presentación a la propia charla. No lo vuelvo a contar porque ya lo vais a ver ahora en definitivo. Hablaba en futuro, pues no es en futuro, ya es en presente. Aquí recojo también imágenes generadas por un sistema de inteligencia artificial. Se trata de sistemas que generan cosas. Chat GPT genera texto. Este genera imágenes. Y genera imágenes, concretamente, una niña en la playa siguiendo el estilo de Edward Hopper. Saca esas tres imágenes. Si le pedimos que generen robots del año 1960 de tipo realista, pues nos presenta esto. Si los robots, que también son más simpáticos, son estilo Pixar, que son más dibujos animados, y, en fin, más amigables, pues nos presenta estos otros, que uno de ellos es el que usé antes en la presente de la portada. La inteligencia artificial está prácticamente en todos los sitios. Hay una ubicuidad enorme. Por ejemplo, aquí pongo un tuit del Mundo Today, que a mí me causa mucha gracia. Y en este caso dice, una humana ha derrotado un ordenador jugando al ajedrez tras tirarle un cubo de agua encima. Bueno, pues es una cosa simpática, que a todos nos causa gracia, porque todos, en fin, entendemos que es verdad, ¿no? Que si no, no hay una forma de ganar. Todo lo que decía hasta ahora era el chat GPT-3 y algunos derivados, los derivados que generan imágenes. Ahora ya se habla del chat GPT-4. El GPT-4, pues es mucho mejor que el 3, hace cosas que el otro no hacía, algunas cosas que presento ahí. Lee de un papel escrito a mano y es capaz de llevarlo a distintos foros, hacer una presentación, hacer un resumen de un texto que nosotros queramos presentarle. Puede, por supuesto, programar, es muy importante la labor de programación. Nosotros le explicamos qué tipo de problema queremos resolver y él nos lo transcribe en un lenguaje de programación que nosotros le indiquemos. Mejora algunos de los problemas que tenía en la anterior versión, que tenía muchos problemas de resultados que no eran verdaderos, que eran falsos. Sigue teniendo limitaciones, no está claro hasta qué punto va a eliminar puestos de trabajo, pero bueno, es un avance y en ese sentido, pues es una mejora que está ahí. Salió hace muy poco, a diez días. Esto es todo del mundo GPT, que es de una empresa que se llama Open Artificial Intelligence, Open AI. Pero esto está vinculado más bien a Microsoft y el competidor más directo es Google y Google también, bueno, pues tiene sus cosas. Google presentó una cosa que se llama WorkSpaces, que facilita el trabajo de herramientas de Google, pues vinculadas a redactar, a hacer resúmenes también, a gestionar los correos electrónicos. Muchas veces tenemos correos electrónicos muy largos, que son fruto de muchas llamadas y respuestas y todo eso nos lo puede resumir y puede incluso sugerirnos la respuesta. Nos permite también transferir conocimiento a hojas de cálculo, en fin, nos permite hacer muchas cosas. Google también tiene su propio GPT, que es una versión reducida de lo que va a presentar un poco más adelante, que es el VAR. Aquí pongo noticias del New York Times, porque el New York Times presta muchísima atención, igual que todos los periódicos del mundo, pero bueno, pongo el New York Times para decir que esto es realmente muy importante a nivel global y habla, pues en este caso, de la aparición de la versión de Google. Continuamente aparecen noticias sobre estos temas. La noticia que pongo aquí es del 29 de este mes, o sea, hace dos días. Me llamó Kiko para decirme, pon esto en la presentación y efectivamente aquí está la presentación. El titular era, expertos en inteligencia artificial reclaman frenar durante seis meses la carrera sin control de los chat GPT y derivados. Entre otros estaba el magnate Elon Musk, que es un personaje, en fin, muy controvertido, con muchas esquinas. El cofundador de Apple, que también es un personaje un poco pintoresco, no es el fundador, no es Steve Jobs, es uno que se salió hace tiempo, Steve Warniak, y mucha más gente, Harari también, que es también un personaje un poco peculiar. Y hay más firmantes, un millar de firmantes. Lo que piden estos es que paren un poco el mundo porque va muy rápido, yo no soy capaz de asimilarlo, y entonces a ver si es capaz de que esto se pare, no se va a parar, lógicamente. Pero bueno, es algo que llama la atención y que los periódicos del mundo lo recogen. Quisiera recoger una frase que es de, es un poco antigua ya, prácticamente del preistoceno de este campo, que es un informe del 21 de la Comisión Nacional de Seguridad sobre Inteligencia Artificial de los Estados Unidos, que dice, la inteligencia artificial reorganizará el mundo. Es una frase muy rotunda, una frase quizás un poco exagerada, es una frase que tiene una autoría que yo creo que merece la pena ser contrastada. Vamos a ver brevemente también repercusiones en el mundo laboral, porque yo creo que es importante, después de todo este bombardeo de noticias y contranoticias que van apareciendo continuamente, ver qué tipo de repercusiones parece que puede tener todo esto en el mundo laboral. Hay todo tipo de personajes que hablan de esto, todo el mundo habla de esto, prácticamente. Voy a recoger algunos que me parecen un poco más autorizados. Una noticia también del New York Times, del día 25, o sea, hace seis días, que habla de que una de las aplicaciones de la inteligencia artificial futura va a ser el cuidar a personas mayores. En países como Italia, que la edad media es mucho mayor que en otros países del mundo, pues hay muchos ancianos y tienen problemas para encontrar cuidadores. Bueno, pues una posibilidad que están explorando con cierto éxito es el que haya robots que hagan esta labor. Es una labor que yo creo que es interesante. Otras personas también escribieron sobre esto, en este caso yo, hace un par de años, en un foro que se llama The Conversation, que hablaba sobre una propuesta para el futuro que tenía que ser digital, verde, o sea, ecológico, y también con canas, es decir, que atendiese a las personas mayores. Esto es otra publicación muy reciente del 20 de marzo, que es una publicación, vamos a decir, científica, que está firmada por personas que trabajan en la empresa que sacó adelante el chat GPT y también de la Universidad de Pensilvania. La Universidad de Pensilvania es una universidad muy prestigiosa, forma parte de la Liga de la Hiedra, es una universidad importante en el mundo de inteligencia artificial. Hablan sobre el impacto que puede tener el chat GPT en el mundo laboral como un tratamiento, en fin, en cierta forma riguroso, pero no demasiado riguroso desde mi punto de vista. Lo que habla, en resumen, dice que los trabajos, los papeles profesionales que están más vinculados a la ciencia y el pensamiento crítico tienen un menor impacto en ellos. Sin embargo, hay trabajos vinculados a la programación, programación de ordenadores, trabajos que tienen su principal trabajo el desarrollar labores por escrito, hacer escritos, hacer resúmenes. Esos, tanto los programadores como los que tienen trabajos por escrito en español, que en realidad es otro idioma, esos tienen una exposición mayor a que les afecte estas tecnologías. Es decir, industrias vinculadas a las tecnologías de la información, o la informática, tienen una gran exposición, mientras que industrias de carácter de manufacturas, agricultura, minería, tienen poca exposición. Siempre se dice que los trabajos con poca formación requerida para desempeñarlos son más expuestos. En este caso, no. Eso es lo que quería destacar. Aquí hay una tabla, hay muchas tablas en este artículo, pero quería destacar esta concretamente. Aquí ponen los trabajos en cuatro bloques, que son esas zonas que llaman de trabajo desde el uno al cinco, que dice qué tipo de preparación necesitan en Estados Unidos, cuántas personas se dedican a ese trabajo en Estados Unidos, en miles de empleados, y el salario medio, bueno, mediano en realidad, que tienen esos trabajos. Si se observa, van de menos a más, el que menos tiene una mediana de 30.000 euros al año, y el que más tiene una mediana de 81.000, y pico, casi 82.000 dólares, perdón, al año. Entonces, dice cuántos se dedican a ese tipo de trabajo, cuántas personas tienen esa profesión, y luego hay dos columnas, es una columna hecha por humanos, la H, y otra columna hecha por las máquinas, que hace una estimación de qué porcentaje del trabajo de las personas que tienen trabajo en ese bloque está expuesto a que pueda ser desarrollado por este tipo de herramientas. Si se observa, van del 3,71 de los trabajos menos cualificados al 22,81 de los trabajos más cualificados. Eso en la apreciación humana, en la apreciación de la máquina, es un poco más modesto, pero también es importante. Bueno, simplemente para que se vea que hay mucha gente dedicada, bueno, pues a hacer estudios sobre cuál es la repercusión, y en qué tipo, en qué nichos, se va seguramente a desenvolver todo esto. Algunas reflexiones, y con esto voy a ir terminando. Quisiera recoger un artículo que publicó José María Lasalle. José María Lasalle fue secretario de Estado de Digitalización, una persona que creo muy importante. También fue secretario de Estado de Cultura hace tiempo. Hice una reflexión sobre las meninas. Las meninas es una de las joyas seguramente del arte, que hay expertos en arte que hablarán de ello mucho mejor que yo. Pero lo característico de Las Meninas es que es un cuadro que Velázquez quiso reflejar, quiso pintar el espacio. Quiso hacer que el espectador sintiese la sensación de estar dentro del cuadro. Esa maravilla es lo que hace que las meninas sea tan especial. No que sea un retrato fidedigno del perro y de unas niñas, sino que sea un reflejo del espacio, y que el espectador se sienta dentro del espacio. Entonces, José María Lasalle dice que cuando la inteligencia artificial desafía nuestra capacidad creativa, es más necesario que nunca afianzar nuestra confianza en el ingenio humano, en su genialidad. Se refiere a la de Velázquez. Tenemos que elevar nuestras expectativas y salir del marco de la máquina, del marco de la máquina, de lo que hará más rápido y mejor que nosotros, para meternos en este otro. La genialidad humana reside en anticipar y proponer mundos antes de que sean creados. La imaginación, esa potencia inagotable que desata la creatividad humana cuando desea superar los límites de lo conocido. Eso hizo Velázquez con Las Meninas. Se adelantó tres siglos y medio y nos ofreció una mirada anticipada a las posibilidades que hoy nos proporciona la tecnología basada en inteligencia artificial, como por ejemplo el metaverso. En el metaverso, la gracia, diríamos, del metaverso es que nos sentimos dentro de un entorno artificial y que podemos interactuar en ese entorno artificial. Bueno, pues Velázquez había anticipado eso tres siglos y medio antes que el metaverso. Otras cosas que hay que tener en cuenta como reflexión es que la esperanza de vida afortunadamente está mejorando en los países occidentales, concretamente en España. Otro aspecto que también es importante para hacer una reflexión es que la inteligencia artificial en la que se basa todo esto tiene un sucio secreto en palabras del país un poco exageradas para que la gente lo lía. El secreto sucio es que esto consume muchísima energía. No es gratuito el que nosotros podamos interactuar con un sistema pre-entrenado. La P del GPT dice que es de pre. Ese pre-entrenamiento consume una cantidad de energía enorme. Por eso no se puede hacer en cualquier sitio. Tiene que hacerse en un sitio que tenga esa posibilidad de consumir esa cantidad de energía, que tenga esa capacidad de computación y que tenga esa capacidad de refrigeración. Ahí aparecen tubos de refrigeración de una de las plantas de computación masivo de Google. Esto es del 23 de este mes. Bueno, y forma parte de la reflexión y con esto creo que termino. ¿Qué es lo que hace la digitalización? Fundamentalmente acompañada por la inteligencia artificial. Yo creo que hace tres cosas. Voy a empezar por la última. Consumir energía. Mucha energía. Otra cosa que hace es disminuir la intermediación. En el mundo económico muchas empresas que tenían un carácter de intermediario desaparecen. Pequeñas empresas que vendían pequeños productos tienden a desaparecer. Muy cerca de aquí está la planta de Amazon que es precisamente una demostración de esto que estoy diciendo. Y luego otra línea muy importante del futuro marcado por la digitalización es que las organizaciones debido en parte a la inteligencia artificial y a la informática en general se transforman en plataformas gestionadas por algoritmos que mueven una enorme cantidad de datos. Ejemplos son los bancos, los operadores de móviles, las eléctricas, los seguros. Entonces, estas organizaciones tienden a ser plataformas en mayor o menor medida. Eso hace que la transformación del mundo económico sea grande y además que haya un alto consumo. Por tanto, ¿por dónde podría ir la solución? Pues la solución podría ir desde el punto de vista de la humanidad podría ir por la creatividad como decía José María Lasalle con las meninas. Yo creo que hay una esperanza para la humanidad porque somos capaces de hacer cosas que las máquinas afortunadamente no pueden hacer. Una creatividad extra, no una creatividad cualquiera, no la creatividad de los cuadros que reflejaba yo al principio. Luego, desde el mundo laboral lo que vamos a hacer es avanzar en lo que parece que es imparable, ese manifiesto de los mil personas notables en el mundo que pedían que se parase durante seis meses es absurdo. Lo que podemos hacer es avanzar en lo que es imparable, la intermediación, desaparecer la intermediación, trabajar en la automatización de las plataformas y trabajar en general en la optimización, optimización de procesos que sean cada vez más sostenibles incluyendo los procesos que hagan que consumimos menos energía, que sean más sostenibles desde el punto de vista de lo que va a hablar José Luis Acuña luego y que sean más óptimos para mantener la vida en el sentido óptimo, es decir, el mundo de los cuidados, que avancemos ahí también, es decir, que avancemos en que sean los procesos más sostenibles, que consuman menos energía, que sean más eficientes, que avancemos en cuidados y que avancemos en lo que parece imparable que es la intermediación, desaparecer la intermediación y crear plataformas plataformas porque son la automatización que está en todas partes. Y una sola palabra ya para la universidad en la que yo pues sigo trabajando, quizás la universidad tenga que hacerse estas preguntas, ¿cómo enseñamos? Hay muchas universidades que plantean, bueno, pues con todas estas herramientas, ¿cómo enseñamos? Por ejemplo, cuando aparecieron las calculadoras, habría que plantearse cómo enseñamos las matemáticas, no podemos enseñar a hacer cuentas porque, bueno, si la hacemos con muchas cautelas, ¿cómo enseñamos? ¿Para qué profesiones preparamos a nuestros estudiantes? Eso es importante porque si el mundo laboral va a cambiar, quizás habría que tenerlo en cuenta porque estamos formando profesionales de dentro de 10, 15, 20 años. ¿Y qué destrezas deberán tener esos profesionales? No solamente qué profesiones, sino con qué destrezas se van a tener que desenvolver. Yo creo que eso son profesiones que son preguntas que la universidad debe hacerse. Y, bueno, no quiero usar más tiempo y voy a ceder la palabra a José Luis y voy a cambiarme de sitio. Gracias. Bueno, bueno, pues igual que Antonio, nada más que deciros hola y un placer de estar hoy por la tarde aquí con vosotros en una audiencia tan entregada. Pido disculpas de antemano porque con esto de los incendios tengo un asma galopante entonces carraspearé y haré cosas raras pero bueno, mientras aguante. Como decía nuestra compañera, pues yo soy ecólogo y la ecología es la ciencia que trata de entender los ecosistemas. Como me decía un periodista y bueno, o sea, el ecólogo, o sea, que tú luchas por la ecología, por los ecosistemas y tal. No, no. Como decía Ramón Margalef, un ecólogo catalán muy famoso, decía él, ecología es a ecologismo lo que sociología es a socialismo. Son cosas diferentes. Esto es una ciencia. Queremos entender cómo funcionan los ecosistemas y como tal el conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas nos ayuda a entenderlos y a gestionarlos y ahí es donde entra la sostenibilidad. Necesitamos ecología, necesitamos entender la naturaleza para poder gestionarla de una forma adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos que gestionar pesquerías con poblaciones de peces que se están explotando y ahí tenemos que aplicar modelos de la ecología. Tenemos que gestionar, pues yo que sé, bosques, incluso incendios. Hay gente dentro de la ecología que se dedica a analizar el efecto de los incendios y a medida que se pueda gestionar esos efectos después. Por ejemplo, podemos necesitar saber cómo se van a acumular los contaminantes en una cadena trófica. Para eso necesitamos conocer cómo funcionan los ecosistemas. Eso es ecología en su versión aplicada. Entonces, hablar de sostenibilidad. Yo esto lo enfoqué como sostenibilidad y digitalización. Yo me cogí el título y dije, pues voy a hablar de esto. Entonces, el tema en sí es inabarcable para una sola persona. Entonces, voy a simplificar, voy a meter la pata, voy a decir cosas que algunos os horrorizaréis, pero es mi visión y la voy a hacer un poco subjetiva. Como es tan inabarcable, voy a contarlo desde mi punto de vista particular y la evolución que yo vi y cómo han aparecido los desafíos de los grandes datos en la ecología desde que yo empecé hasta ahora. Cuando yo empecé a hacer ecología era todo como muy pedestre. El mundo era algo que no cambiaba, era algo fijo y nosotros nos dedicábamos a estudiar ese mundo. Teníamos nuestros pequeños problemas y nuestras pequeñas hipótesis y las poníamos a prueba con experimentos, con observaciones, etc. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo simplista, ya bueno, ¿cuántas lombrices hay en este prao y quiero saber si en este prao hay más o menos lombrices que en ese otro prao era algo de ahí. Entonces nosotros íbamos y contábamos lombrices en un prao, contábamos cinco veces para estar un poco más seguros y contábamos otras cinco veces en el otro prao. Y entonces, si la mayoría de mamás salió ahí, pues ya estábamos contentos, sobre todo, si no había mucha variabilidad. El problema siempre era la variabilidad, era lo que nos fastidiaba y lo que nos traía un poco por la calle de la madura. Pero era un mundo relativamente tristino, o eso creíamos nosotros, la verdad, lo que nos hacíamos es la ilusión y era un mundo que no cambiaba. Esta visión un poco antiguada, la verdad, cambió radicalmente. Cambió en el plazo de dos décadas se desarrolló todo un cambio de paradigma completo en la ecología. Y yo creo que el fundamento de ese cambio son dos aspectos claves. El primero es que el mundo no es fijo. Que de hecho esas medias que nosotros creíamos que eran fijas que no cambiaban, de hecho están cambiando. Y están cambiando como consecuenciado. Lo sabéis del cambio climático. Una deriva continua, estamos viendo cómo todo cambia, cómo cambian las fronteras de distribución de los organismos, sus abundancias, toda la evolución en el tiempo. Y, claro, eso poco a poco fue ganando momento esa evidencia de que las cosas están cambiando. Y eso sirvió para que, por ejemplo, se iniciaran series de observación de la naturaleza. Se crearon, por ejemplo, en Estados Unidos, que fueron pioneros, los experimentos de largo término que básicamente son estaciones en las que se siguen un montón de parámetros de los ecosistemas para ver que no evolucionan en el tiempo. Hay un bosque que se llama Hooverbrook en el que hay cantidad de datos desde hace un montón de años. Aquí llegamos un poco más tarde. Y esos programas ya os puedo anticipar que generan datos. Y generan muchos datos. Ya no son los datos que usábamos nosotros que eran cuatro datos del prado de tal y del prado de cual y los poníamos en los discos floppy de aquella época si os acordáis. Toma, ahí tienen los datos. Si había algún dato raro nosotros lo veíamos y decían no, esto no puede estar bien. Una temperatura de 70 grados lo quitamos. Era fácil. Era fácil curar los datos. Los datos fáciles de transmitir, fáciles de analizar. Entonces, ¿qué significa Big Data? ¿Qué significa los grandes datos? Pues significa todo lo contrario de eso. Son datos, cantidades de datos enormes, difíciles de analizar, difíciles de depurar, muy diversos, de muchos tipos, es decir, son todo lo peor que nos podemos imaginar. Y eso es lo que estamos. Eso es lo que significa Big Data y ese es el desafío. ¿Cómo llevamos a esta situación de los Big Data? ¿Por qué ahora la ecología es una ciencia de Big Data? Bueno, pues yo creo que hay cuatro, en mi opinión, hay como cuatro frentes que supusieron un cambio. Ah, bueno, me quedaba por decir el otro gran cambio de la forma de pensar de la ecología, que es que nosotros veíamos este prao y veíamos el otro. Y pensábamos que estaban separados el uno del otro. Y de repente nos fuimos dando cuenta de que no, de que de separación nada, de que hay comunicación entre ellos, de que hay una estructura espacial, de que hay un paisaje, de que los bichos se mueven de un sitio para otro. Y de que además, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, esa comunicación que se establece entre los diferentes sitios, esa estructura espacial, tiene unas consecuencias hipólicas increíbles. Cosas que desconocíamos y que se fueron desarrollando entre los noventas y principios de los dos miles. Toda la teoría de ecología del espacio. Y eso también fue un cambio tremendo. Y había que observar la naturaleza en el espacio. Entonces, ¿cómo se abordaron estos temas y cómo estos temas se mezclan con lo que es el gran desafío digital en la ecología? Bueno, uno de los frentes es la detección en el mundo. Todo esto empezó con los satélites. Los satélites inicialmente cuando yo empecé en todo esto pues eran, había variables relativamente simples meteorológicas, por ejemplo, la temperatura superficial, los infrarrojos, bueno, era lo que había, había pocos satélites. Poco a poco se fue complicando, ¿no? Y empezó a haber gente que se dio cuenta de que si combinábamos ciertas longitudes de onda con determinados algoritmos, pues se podían empezar a medir cosas como la productividad, como la densidad de colofila, como un montón de cosas diferentes. Entonces, y hacer o la salinidad del océano o muchas cosas que realmente son variables ecológicas importantes, ¿no? Claro, eso empezó a generar masas de datos, masas ingentes de datos que había que asimilar, que había que acomodar en bases de datos, en soportes informáticos. Ya más recientemente, y esto es una cosa que estamos viviendo ahora, esa gran visión desde el aire de los satélites que necesariamente pues es una visión de gran escala, ¿no? Pues a lo mejor las resoluciones a las que se llega, en el mejor de los casos, con muchas variables, es medio metro, ¿no? El píxel es medio metro, eso en casos tal. ¿Qué pasó? Pues llegan los drones, llegan los drones, se pueden hacer vuelos a una altura relativamente pequeña y podemos hacer mapas de una escala muchísimo más fina y más datos que se añaden a toda esta panoplia de datos de detección remota, ¿no? Y vamos a seguir, y vamos a ir todavía a una escala más fina y van a aparecer más drones, tanto, por ejemplo, en el mar, drones de vehículos automáticos que van a registrar propiedades y están haciéndolo, propiedades del mar, y van a escupir más datos y todo esto se va a acumular. Afortunadamente, toda esta comunidad de la detección remota está muy bien educados en el sentido de que llevan tanto tiempo y este problema apareció de una forma tan temprana que tienen muchos acuerdos entre ellos, está muy estandarizado, está bien organizado todo, lo tienen muy bien organizado, cosa que no pasa en otras áreas que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, este es uno de los frentes. Por cierto, quería enseñaros una cosa que es esto, esto es una, bueno, esto lo venden como obra de arte, realmente, y es un tipo de arte que se hace ahora que es arte impulsada por datos, se usan muchos datos de origen científico para crear cosas como esto, esto básicamente es la variación a lo largo del año de la cobertura de hielo y de la vegetación en la Tierra, veis como un latido, es el latido de las estaciones en la Tierra. Esta figura está hecha con millones y millones de datos, es una forma de arte basada en este caso en el satélite. Y esto que veis aquí es un reportaje que hicimos en un estudio con un alumno de máster, Cheuk Ho, de Hong Kong, que vino aquí a trabajar en la Ría de Vía Viciosa, hicimos unos vuelos con dron, esos vuelos te permiten obtener fotografías, esas fotografías y la información que lleva cada píxel, se utiliza inteligencia artificial y algoritmos de clasificación automática y entonces lo que haces es mapas de vegetación que hace 20 años era imposible de hacer con esa resolución y con esa rapidez. O sea que esto es uno de los frentes en los que se está produciendo una revolución que lógicamente pues implica datos y más datos y más datos. Otro frente, cuando yo empecé uno de los problemas que teníamos era la identificación de las especies. Muchas veces hay muchos grupos taxonómicos en los que es difícil hacer la identificación. A lo mejor pues de una determinada familia de coleópteros, de escarabajos pues había un experto en Bélgica y otro no sé dónde y esos eran los que sabían clasificar esas especies y punto pelota, no había más. Si quieres hacer un estudio pues tienes que perder muchísimo tiempo y contactar con la gente adecuada para hacer esos estudios taxonómicos. Entonces, en los 90 más o menos hubo una serie de gente que se dio cuenta de que hay ciertas secuencias del ADN de los organismos que varían muy poco dentro de los individuos de una especie. Son iguales en todos los individuos de una especie pero son muy diferentes de los que tienen individuos de otras especies. y entonces dijeron date esto es como un código de barras. Esto es una secuencia que si yo la cojo y la leo este gen concreto pues yo puedo tener una secuencia que es distintiva y única de esta especie. Entonces, si los que saben de las especies clasifican una especie y al mismo tiempo le sacan el código de barras pasado mañana yo quiero trabajar con esas especies no sé nada cojo el escarabajo lo meto en una mini pimer le leo el código de barras y digo sí, esto es la especie fulanito. Y de esa manera pues apareció el sistema de códigos de barras que ahora está hay bases de datos que tienen millones y millones de códigos de barras de especies diferentes. Estos son millones y millones de datos que se acumulan y empiezan a rebosar por todos los sitios y son un problema. Otra cuestión de la que se dieron cuenta es de lo contrario de que había secuencias del ADN que son muy variables son tan variables que se puede medir cómo acumulan mutaciones por unidad de tiempo es decir son relojes moleculares y dijeron date si yo tengo una población que se excinde en dos una se va por allá y otra va por allá sus relojes moleculares que van a ser más o menos parecidos los de la población de allá y más o menos parecidos a la población de allá pero van a ir diversificando van a ir haciéndose cada vez más diferentes entre las dos poblaciones con lo cual yo puedo medir la divergencia cuánto tiempo tardan en diverger las poblaciones os dais cuenta son relojes moleculares claro ¿qué pasa? pues con eso podemos medir podemos determinar si dos stocks de peces son realmente dos stocks diferentes y los tenemos que gestionar de forma diferente si dos especies se diversificaron en un tiempo evolutivo el que sea o sea el rango de aplicaciones era monstruoso ¿no? Siguiente paso que dio el tema de las ómicas ¿no? es cuando se construyó el primer genoma humano eso supuso un avance tremendo en la capacidad de secuenciación se desarrollaron tecnologías de secuenciación masiva muy eficientes y eso claro nosotros cuando medíamos un código de barras pues era como lo más que llegábamos porque era caro porque era difícil secuenciar cuando llegaron estas nuevas tecnologías de secuenciación asociadas al genoma humano bueno pues ahora ya es muy fácil secuenciar podemos hacer secuenciación a lo bestia que idea hubo ahí pues en vez de coger un escarabajo vamos a coger todos los escarabajos del bosque y todos los gusanos y todas las plantas y todo pues vamos a meter en un bote vamos a coger la mini pimer vamos a hacer así vamos a medir todos los códigos de barras que hay en ese en ese bote y vamos a deciros todas las especies que hay en el bosque y así nació la meta el meta código de barras y la meta genómica en la ecología entonces con eso se empezaron a explorar todos los confines de la tierra empezamos a ver la diversidad que hay en las profundidades del mar en todos los sitios y eso nos daba una idea de la estructura de los ecosistemas sabíamos qué especies forman los ecosistemas el siguiente paso fue evidente daros cuenta que estamos hablando de códigos de barras estamos hablando de relojes moleculares estamos usando los genes de una forma muy utilitaria pero claro el ADN es un libro de instrucciones o sea no es no es no es un libro de relojes moleculares ni de códigos de barras es un libro que tiene genes que tiene instrucciones para construir un organismo y para que ese organismo funcione y esas instrucciones pues están dentro esto me lo bajé de Youtube es bueno para los que no seáis biólogos pues contaros un poquitín que esto es una hebra lo rojo es una hebra de ADN y básicamente lo que veis ahí es una molécula que se pega ahí de una manera que bueno sería muy largo de explicar y básicamente lo que va a iniciar es la lectura de ese ADN para crear una hebra de otra cosa que se llama ARN que eso es ya lo que se usa para hacer las proteínas es decir el ADN es un libro de instrucciones estático pasivo y a partir de ese libro hay una serie de moléculas que lo leen veis que ahí como se está produciendo en amarillo la molécula de ARN entonces el siguiente paso era evidente sabemos que especies forman los ecosistemas vamos a preguntarle al ADN que genes hay cojo una muestra del ecosistema lo meto en un bote mini pimer y en vez de leer códigos de barras además de los códigos de barras voy a leer qué genes hay ahí y a lo mejor veo que hay genes para la degradación del sulfuro de no sé qué genes para esto genes para lo otro y estoy entendiendo estoy comprendiendo qué funciones no solo sé qué bichos hay ahí qué especies sino qué funciones si además de eso yo voy a mirar las hebras de RNA esas hebras de RNA de ARN perdón en español a ver esas hebras digamos que se copian más cuanto más se expresa un gen entonces yo otra cosa que puedo hacer es en vez de ir a leer el genoma el ADN puedo ir a leer el ARN puedo ver cuántas copias del ARN se están produciendo y de eso modo saber cuánto de intensa es la actividad de un gen esto es lo que se llama metatranscriptómica modo que tenemos estructura función actividad todo a partir del genoma claro esto son cantidades ingentes de datos datos muy difíciles de curar complicados que están creciendo a toda velocidad porque claro las bases de datos albergan estos 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 genes que analizamos los ecólogos pero también los que trabajan en salud o los que trabajan en cantidad de cosas o sea la cantidad de genes es enorme pero es que además estamos hablando de un tesoro no sé si oísteis hablar de la de la de la CRISP-Cas no me acuerdo como se llama bueno es una molécula que permite la edición de una forma relativamente sencilla del ADN eso tiene una importancia biomédica tremenda para la cura del cáncer etcétera bueno pues hay gente que está haciendo minería van a la profundidad del océano a hacer metagenómica para encontrar variantes del gen CRISP-Cas que trabajen en otras temperaturas en otras condiciones porque eso les puede permitir acceder a por ejemplo a la cura el aplicar tecnologías de edición génica en seres humanos no in vitro en tal sino directamente en seres humanos estamos hablando aparte estamos hablando de mucho dinero yo no sé cómo voy de tiempo me paráis si eso soy un poco rollero bueno otro de los frentes que está que está avanzando y que está y que va a generar cantidades ingentes de datos es son los sensores los sensores en general están evolucionando se están haciendo más baratos se están haciendo más pequeños y ahora mismo pues ya es relativamente sencillo hacer redes de sensores que nos permitan comprender cómo está cambiando el mundo cómo está cambiando el medio ambiente ¿no? estamos hablando de sensores de todo en las ciudades de cámaras trampa para fauna estamos hablando de cantidad de dispositivos diferentes en el mar bollas oceanográficas vehículos autónomos que también hacen registros de muchas variables y os traigo un ejemplo de cosas que están empezando a hacerse ahora gracias a esa miniaturización yo me acuerdo cuando empezaba que se hacían campañas de observación del movimiento de los osos se hicieron aquí en Asturias y claro ¿qué hacían? les ponían unos collares a los osos que emitían en radio y entonces tenía que haber un paisano con una mantena ahí mirando a ver el oso para donde se movía era tremendo aparte que el collar era grande porque el emisor era un fardo claro eso fue haciéndose cada vez más pequeño empezó a haber sistemas de transmisión que permitían emitir permitían recibir o sea recepción de señales de GPS y emitir esa información a una estación donde se recibía la posición geográfica al principio claro eran unas pastillas grandes que eso solo lo podías poner en zorros en bichos grandes pero claro eso poco a poco fue menguando menguando y ahora mismo están desarrollándose cacharritos de estos autónomos con placas solares que pesan menos de un gramo un gramo se pueden poner sensores de estos en abejorros y seguir lo que hace el abejorro en todo el día esa información se emite y se recibe hay un hay un un programa muy muy ambicioso que se inició hace tres o cuatro años que era una colaboración germano-rusa que se llamaba el ícaro creo que era ícaro sí ícarus y que lo llamaban también el internet de los animales que básicamente consistía en instalar dispositivos de seguimiento en muchas especies y seguirlo en la estación espacial internacional concretamente desde el módulo ruso los rusos se encargaban de la recepción de los datos bueno ese programa murió murió en el 29 de de marzo creo que fue de 2022 el año pasado os podéis imaginar porque el tipo de cosas que hacen llorar por lo menos a mí están tratando de recuperarlo pero no creo que sea viable ahora mismo en todo caso sí que hicieron muchas observaciones y esto es un ejemplo nada más del vídeo donde presentan el programa para que veáis el tipo de información estos son tracks estos son los caminos seguidos por unos pájaros a los que les conseguieron poner estos dispositivos veis los corredores de migración en la península ibérica Gibraltar pero también en Oriente Próximo esto bueno pues es seguimiento no lo veo bien no sé si son news o que son pero bueno veis como se puede seguir perfectamente el movimiento de los organismos y bueno estas imágenes a mí lo que me sugieren es la fragilidad del sistema o sea son sí esos son elefantes y este es el viaje de vuelta si veis hay muchos datos de esto no de dispositivos de seguimiento pero sí que hay muchos datos y está clarísimo que las migraciones están cambiando muchas especies dejan de migrar en fin es tremendo el nivel del problema que tenemos encima es realmente tremendo bueno y el último frente que me gustaría destacar desafío digital tiene que ver con una cosa de carácter muy social cuando yo empezaba y hacíamos investigación estábamos los investigadores que éramos los que sabíamos y estaba el resto de gente aficionados incluidos que eran los que no sabían vale la realidad la realidad es que entre esa gente que no sabía muchos aficionados seguramente nos podían sacar los colores a muchos que somos profesionales y de hecho lo hacen de hecho hay muchísima gente que yo conozco que son gente puramente aficionados que saben mucho más que yo de muchas cosas entonces también fue alrededor de los 90 cuando empezó a ganar momento la idea de que quizás en vez de separarnos en vez de aislarnos de esa gente lo que habría que hacer es reclutarla no utilizarla sino apoyarse en ella para hacer un trabajo de observación de la naturaleza que nosotros no podemos hacer a escalas que nosotros no podemos abarcar porque somos pocos científicos no podemos abarcar grandes escalas ni hacer observaciones muy frecuentes porque somos pocos entonces ahí nació un poco el concepto de ciencia ciudadana vamos a reclutar a la gente para que hagan observaciones para que desarrollen ciencia para que se involucren en la ciencia esto no era nada nuevo de hecho hay una tradición enorme por ejemplo en Inglaterra de observadores fenológicos a la gente en Inglaterra le da por cosas de esas gente que abre la puerta por las mañanas y dice uy el cerezo todavía no me floreció pues ya iba tocando porque normalmente florece en la segunda semana de marzo entonces hay mucha gente así desde hace mucho tiempo de hecho desde el siglo XIX y ahora mismo hay una red de observación fenológica esto se llama fenología que tiene una cantidad de datos ingentes sobre los periodos de floración de las diferentes especies y se ven cambios evidentes hay especies que se está adelantando la floración de muchísimas especies entonces esto es otro de los frentes la ciencia ciudadana la noción de ciencia ciudadana de las observaciones hechas por aficionados está digamos colisionando con la con la internet de modo que aparecen bases de datos y sitios web que acumulan la información de los observadores que además les ayudan a mejorar sus observaciones hay incluso sistemas de inteligencia artificial que permiten que permiten por ejemplo hacer una foto de una especie de una flor y esa aplicación le dice al aficionado qué especie es eso lo conoceréis muchos de vosotros entonces está produciéndose una colisión de muchos avances en muchas cosas que está creando algo realmente importante o sea el volumen de observaciones que se está recopilando en programas de ciencia ciudadana es increíble es vastísimo esto es un ejemplo de quizás la web más famosa de este tipo de cuestiones que es el Innaturalist y esto es una secuencia del número de observaciones que hay registradas en Innaturalist desde que empezó creo que fue alrededor de 2008 hasta la actualidad que andamos cerca de 30 o 30 y pico millones de observaciones desgraciadamente pues es una hay un sesgo esto empezó en Estados Unidos y allí pues la gente a estas cosas se tira son malos para unas cosas pero también son muy buenos para otras cosas entonces bueno veis como la cosa fue creciendo hasta la actualidad que tenemos cerca de 35 millones o incluso más de observaciones y estos son grandes datos esto es Big Data y así manejar este tipo de bases de datos es problemático y en el caso de la ciencia ciudadana tiene un problema y es que con la buena voluntad de los observadores pues también hay muchos que tienden a meter la pata y ahí tenemos un tema de calidad de las observaciones y eso es es frontera de la ciencia necesitamos métodos para calibrar a los observadores para garantizar que la información que proporcionan es buena bueno podría seguir siglos pero creo que me estoy yendo de la de la cuestión quería acabar bueno estos datos no solo hay que obtenerlos hay que analizarlos hay una frontera de la ciencia en métodos de análisis ahora mismo hay dos grandes si queréis cuerpos de formas diferentes de analizar por un lado están el machine learning que es un bueno son métodos yo tengo la mosca un poco detrás de la oreja con el machine learning porque me da la impresión de que la que aprende es la máquina no el que la usa entonces tengo esa especie de prevención que yo no sé si dará para un debate después pero me da la impresión de que entiende la máquina pero tú no te resuelve el problema resuelve los problemas pero no sabes por qué y creo que hay otra rama que yo es donde más esperanza tengo que son los métodos bayesianos que están muy preparados para asimilar información y apoyar la gestión y quería acabar todo esto mencionando nada más que un ejemplo de cómo se está tratando de abordar desde la Unión Europea todos estos todos estos problemas de adquisición de datos de digestión de los datos con modelos de cómo poner esos datos al servicio de la gestión como crear una especie de bola mágica de la bruja que te permita decir a ver bolita si saco tantos peces de aquí ¿qué va a pasar con esta población? y la bolita me contesta cuánto es lo que va a pasar en el futuro pues necesitamos ese tipo de bolas mágicas que al final son modelos matemáticos que nos permiten ver el futuro de las diferentes opciones que tenemos pues bueno en el caso concreto del mar una iniciativa que hay ahora muy novedosa se llama el gemelo digital del mar básicamente hay un montón de gente en la comunidad de investigación marina en Europa que están embarcados en construir una réplica del mar insílico en ordenadores básicamente se trata de que esa réplica del mar asimile a tiempo real toda la corriente de datos que están generando sensores ciencia ciudadana programas de observación series temporales un montón de fuentes diferentes los asimila los modelos lo incorporan y esos modelos permiten hacer predicciones y además están intentando que el interface la forma de interactuar con esa máquina con ese gemelo digital sea sencilla y sea asequible para prácticamente cualquier persona que lo quiera que lo quiera utilizar no sé si funcionará pero desde luego es en lo que se está y bueno las cosas ambiciosas pues molan solo porque son ambiciosas ya otra cosa que después funcione y nada más no sé si hay alguna pregunta que queréis he venido a escuchar esta me llamó mucho la atención yo no tengo doctorados ni máster pero he estudiado empresariales informática química ambiental y últimamente psicología tengo una especialidad en seguridad informática y tengo una especialidad como consultor medioambiental y en empresariales de análisis de sistemas me preocupo cuando vi eso a ver cómo lo van a atender y cómo lo van a ver Antonio no sé si te gusta Star Trek si eres trequero hay una parte en que los vulcanos y los romulanos le dicen a los humanos nosotros no tenemos inteligencia artificial porque nosotros manejamos la lógica somos los seres vivos Openia la conocía hace más de ocho más de un año antes de CHAP GPT-3 y el 4 y el plus y lo que viene desde la psicología quedan milímetros para que rebase a la cognición para que tome decisiones pero para que entienda no sé si la universidad este mundo en este momento yo me muevo en otros lugares a mí no me gusta salir de casa a mí me gusta tener mi ordenador y mirar el mundo pero si otros departamentos están viendo lo que va a ocurrir sobre todo psicología el DSM-5 es un test para saber psicopatologías y como mi mujer y como mi mujer que también ha estudiado psicología se lo pasamos a la opinión al principio y temblamos después en el área de seguridad informática le hice una pregunta a esta IA quiero saber el IP de mi casa ahora quiero saber si conoces enemap o netcat o si sabes lanzar un exploit quiero saber ahora si eres capaz de compilar búscame un compilador en internet y lo hizo y lo hace me recorrió un escalofrío creo que las ciencias la universidad lo universal se ha perdido en el sentido de que necesitamos de otras áreas tengo un amigo al otro lado del mundo que es antropólogo social y cultural y especialista en medio ambiente humano y ecología humana y conversamos mucho de esto de la inteligencia artificial hasta donde vamos a llegar está bien calcular parámetros pero cuando yo veo que una IA es capaz de empezar a escanear solamente mencionarle herramientas de análisis y que sea capaz de compilar y presentarme un archivo es flipante y da miedo para el ecólogo si hay una gran carga de datos pero ¿cuántos planetas necesitamos para esa carga de datos? ¿cuántos? ¿crees? la capacidad fotosintética este año ¿cuándo termina? creo que por ahí por octubre si no estoy equivocado tierras raras ¿de dónde las vamos a sacar? Euskadi ahora va a poner ha comprado un equipo de IBM un equipo cuántico van a estar avanzados mucho más que los que llevan procesadores normales me preocupa pero me preocupa mucho porque tengo un hijo de cinco años pero lo que más me preocupa lo que más me preocupa que no se están haciendo las preguntas correctas ¿qué es la inteligencia? son años evolutivos miles de millones de años para llegar a ser inteligentes y hemos cogido una maquinita y la hemos llenado de datos para que haga inteligencia si yo a usted lo trato de imbécil inmediatamente va a reaccionar porque está programado para reaccionar y para que mucha gente que está escuchando aquí digan ¿quién es este tío? porque vivimos en entornos sociales pero una máquina no lo último que hice hace dos noches atrás fue ponerle un problema de una persona con un problema psicológico al chat cuatro el que se paga el que tengo abierto hacia internet ¿sabe qué me dijo? tengo parámetros de programación que me impiden hablar de este tema pero comencé con esta pregunta bueno cuando comienzo ¿en qué puedo ayudarte? ¿qué es lo que es ayuda? explícame ¿qué es lo que es la ayuda? ta 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 ayudar no sesgar hacer todo lo posible entregar la información ta 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 hasta llegar a un punto en que me dice la IA y lo tengo guardado y se lo puedo entregar y yo estoy ahí ya yo digo no esto quiero tener una huerta en el monte ¿no es? para acabar lo último que me dice es lo siguiente no te puedo ayudar porque mis parámetros programados por OpenIA me limitan se quedó treinta segundos rulando ta 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 y aparece una respuesta pero si pudiera me lo saltaría hostia eso es cognición me preocupa que los servidores que van a ver dentro de cinco años con una capacidad mucho mayor yo creo que es el momento de que veáis el video de Oppenheimer el video de Oppenheimer está en youtube y lo podéis ver después que dejaron de caer caer las bombas en Hiroshima y Nagasaki es triste un gran científico con doctorados y todo lo demás pidiéndole perdón a la sociedad por lo que hizo eso es lo que a mí me preocupa como científico como químico como una persona en el área del medio ambiente no soy un hippie revolucionario no me interesa a mí lo que me interesa es entender comprender analizar y enseñarle a mi hijo y a mis amigos está bien la parte de los datos para el señor ecólogo perdón sí perdón es que también me enrollo me gusta tu postura perdón lo siento ya me enrollo voy a contestar sencillamente una respuesta sencilla porque muchas de las cosas prefiero no contestarlas esto no es inteligente esto simula ser inteligente Turing hablaba de un juego de simulación decía podremos asignar la capacidad de inteligencia a una máquina cuando juegue al juego de simulación y nos haga creer que es una persona es un test de Turing clásico en fin yo no creo en él la verdad es que no creo en él lo que yo creo es en que haya dispositivos capaces de ayudarnos a tener una vida mejor a gestionar los datos de los que hablaba José Luis a gestionar el cuidado de nuestros mayores a hacer que el mundo sea mejor y eso eso no es inteligente eso es que unas máquinas nos ayuden a ser mejores por supuesto una máquina una máquina muy sencilla muy sencilla incluso no se puede llamar ni máquina es un cuchillo un cuchillo es una herramienta capaz de cortar el pan para que nuestros hijos coman un bocadillo pero también es algo que puede asesinar la responsabilidad es nuestra no es del cuchillo estos son herramientas mucho más sofisticadas ¿vale? mucho más pero son herramientas que están pensadas o que pueden estar pensadas para ayudarnos a que la vida sea mejor si nosotros lo solicitamos mal pues efectivamente cometeremos errores yo creo que no es razonable plantearle test psicológicos pensados para personas a cosas que no son personas es mi opinión yo creo que estos sistemas son buenos para lo que son y son malos para lo que no son es que a ver todavía no acabe todavía no acabe psicología todavía no acabe por eso se lo ha mostrado a un psicólogo todavía no acabe a alguien de psicología y sociología todavía no acabe que lo analice todavía no acabe creo que no estoy diciendo que el chat GPT no es una persona pretender que lo sea y pasarle un test de personas yo me parece que es erróneo y me parece que puede conducir a conclusiones un poco un poco desorientadas no es eso el sistema la cuestión es tal y como lo enfoque yo si estas herramientas pueden producir un mundo desde el punto de vista educativo desde el punto de vista laboral desde el punto de vista de los cuidados mucho más mucho más favorable o menos favorable no son inteligentes yo no creo que sean inteligentes yo creo que son herramientas para ayudarnos a que la vida sea mejor que seamos más felices todos eso es el planteamiento que yo hacía ahora sí lo que le dije lo que le dije en principio para esta discusión que las discusiones son sesgos cognitivos sesgos sería interesante que fuese un psicólogo porque podría continuar yo lo entendí yo creo que usted no me entendió a mí bueno yo también lo que dice Antonio yo no sé por qué no tenemos problemas en entender lo que es una palanca que sirve para hacer fuerza y hacer cosas que con nuestras manos no podríamos hacer y que es una máquina y sin embargo tenemos dificultades para entender lo que es una máquina pero para el cerebro para hacer cosas que no podemos hacer con nuestro cerebro pero siguen siendo máquinas que cumplen una utilidad y que están bajo nuestro control es mi opinión y yo creo que va un poco en la dirección de lo que dice Antonio es como si dijéramos cuando yo empecé a usar ordenadores para escribir la tesis en el departamento es como si cuando llegaron los ordenadores es como si dijeras esto es una herramienta que no debo usar porque no estoy usando mi cerebro estoy usando una máquina que está pensando por mí no una máquina que es para expandir las posibilidades de mi cerebro y yo lo veo así con respecto a la parte de la preocupación ecológica que comparto totalmente de hecho incluso puede que sea más pesimista que tú pero aquí hay un tema que entenderás con un ejemplo imagínate ojalá que no sea así seguro que no es así pero imagínate que tuvieras cáncer y vas al médico y el médico te dice tienes cáncer estoy muy preocupado probablemente saldrías con la cabeza agacha ¿qué esperas oír de un médico? ¿esperas oír de un médico? pues mira estás estás bastante jodido pero se están produciendo una serie de avances avances científicos que te ofrecen una luz de esperanza y hay esa luz de esperanza y tú podrás ya pasando a la naturaleza podrás decirle a tu hijo está todo muy mal pero hay una luz de esperanza que la da la ciencia la da la ciencia y es lo que hay y probablemente fracasemos porque yo viendo lo que veo en Ucrania y cosas así pues no doy un duro por esta humanidad pero moriré peleando porque existan soluciones y por crearlas aunque sean a la desesperada y eso ama la desesperada ahora mismo la evolución del planeta está pero pero yo al paciente planeta y a los que lo ocupamos pues no me cansaré de decirles mirar si no alcanzamos estas emisiones para tal año pues la posibilidad de que atravesemos puntos críticos que nos lleven a un tipo de mundo o ambiente diferente pues son muy grandes y vamos a estar muy mal y no me cansaré de decirlo pero también diré que se puede arreglar que se puede intentar arreglar igual que por ejemplo en la sobreexplotación de la pesca hay soluciones se pueden aplicar y se sabe que funciona entonces yo creo que la función de la ciencia es ofrecer esperanza y soluciones basadas en el conocimiento pero vamos un momento si me parece un momento los modelos no 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 lo hace bastante hace muy bien no se lo va oye ese perfecto no que no quiero que la verdad todos los modelos matemáticos me parece un aspecto por la base de datos la base de datos la base de datos la configuración de esquemas matemáticos matemáticos que prevean lo mejor una praxis mejor parece muy bien pero en muchos casos olvidamos de aquí apoyo un poco la labor del compañero que opinaba antes y el factor humano y el factor humano quien le pregunta a quien a quien le preguntamos cuando analizamos los datos a quien le preguntamos y quien analiza todos y cada una en esos taxis y en situaciones reales del día a día que vive cada persona a mi me parece muy bien el avance tecnológico el avance científico a mi me parece muy bien que yo voy al doctor y voy a ir a tener una posible solución a tu problema de cáncer X pero eso ya es una situación y en el día a día quien se ocupa de cada una de las personas que viven en cada una de las circunstancias quien le pregunta ¿de que me sirve un modelo matemático? ¿de que me sirve? antes al principio y perdón y no te pongo también lo he entendido al principio la charla hablaba de los incendios ¿alguien se paró a analizar la problemática la causística del origen de los incendios? ¿alguien me puede responder? ¿alguien me puede responder a nuestra sala? ¿por qué Asturis está ardiendo? ¿por qué la cordilla cantable y que está ardiendo? ¿por qué? analizando en datos me tiran los cojones perdón el problema el problema ya que la cordilla cantable y que está ardiendo y a lo largo y a lo ancho analizaré las consecuencias ambientales ecológicas que mueren esto porque la realidad es esto factor humano ¿contesto? factor humano ahora sí vale ya os comenté que yo en esta charla es tan amplia que yo tuve que hablé de muchas cosas a las que no me dedico si te puedo hablar de lo que me dedico me dedico a la pesca en gran medida y una gran parte de mi trabajo tiene que ver con el análisis de la pesca como sistema social y ecológico es un sistema en el que interaccionan las personas con los ecosistemas y una parte de lo que hago es analizar la componente humana porque ahora mismo las soluciones están no en gestionar a los peces sino en gestionar a las personas y hay toda una rama de la ciencia que se dedica a eso que lo mismo que los ecólogos normales estudian el comportamiento de depredación del tigre de no sé dónde se considera al humano como un elemento más del ecosistema pero en el que hay que utilizar unas metodologías sí, sí sí, pero sí, pero hay metodologías estoy contestando a tu pregunta hay metodologías que se aplican para el análisis de sistemas socioecológicos sistemas humanos y ecológicos acoplados y eso hay mucho y en el panel intergubernamental por poner un ejemplo una de las componentes esenciales es cómo se va a transformar todo eso que tenemos que hacer cómo se va a transformar en gestión social gestión de la realidad que dices tú o sea, se está haciendo se está haciendo a lo mejor no se está haciendo a la velocidad o con la intensidad con la que se debería pero sí se está haciendo no, no hay investigación sobre eso y a ver yo colaboro todos los días con gestores con gente que está y con pescadores y hablo con ellos y estamos en resolver necesidades de los pescadores no solo de los ecosistemas porque la sostenibilidad tiene tres componentes ecológica social y económica y tienen que funcionar los tres y además los tres están acoplados y eso es la cuadratura de su círculo hacer que funcione todo eso es complicado perdón ahora me enrollé yo quería intervenir ahí sí y estoy hablando de una vez hola bueno a ver yo veo como un problema a nivel social o sea desde luego cualquier cosa que el ser humano pueda imaginar y quiera llevar a la práctica va a llevarla hasta el final o sea hay una cosa inherente por desgracia estimó un egoísta que la evolución cree que ella siempre ir pa'lante 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 y casi la mayor falacia llega a hablar de desarrollo y que sea sostenible vale entonces la historia que yo veo que se está equivocando o que yo veo un poco rara aquí es que no acabamos de a ver lo que se está definiendo y lo que se está haciendo es una herramienta vale una herramienta que está progresando muy rápido que asusta un montón de gente que hay un montón de historias y demás y yo puedo compararla un poco como en este momento esos miedos a lo mismo que pasó si yo te digo fórmula 1 va a haber gente que me diga que significa grandes avances en la automoción y es mentira son muy pequeños en este momento ¿de acuerdo? para la automoción que sirve a la sociedad real es muy muy poco está sirviendo más a los aviones la aerodinámica para que sigan pegados al suelo pero no para los coches ¿de acuerdo? entonces en este momento todo eso del GPT y demás va tan rápido tan rápido que a mucha gente pues asusta ahí esa velocidad o no se sabe por dónde va a ir vale bien problemas que yo veo a nivel de una sociedad que acabamos confundiendo esa herramienta con un método ¿vale? y el método que la gente cree que vas a tener pues lo que decís tú papis una bolina a la que voy a preguntar ¿qué hago? ¿vale? tengo este problema tú tienes un mogollón de datos y entonces yo delegé en ti que dé a la tecla y que me resuelvas incendios pesca cáncer o lo que sea ¿de acuerdo? y eso a nivel de ciencia bueno otro problema que tiene esta herramienta es que cualquier herramienta tiene dueños siempre ¿de acuerdo? a nivel de ciencia con la parte que me toca y de compañeros y demás cuando la ciencia tiende a ser pura entre comillas sí es verdad que se mantienen unos foros lo bastante asépticos para que nadie pueda acusar a otro de plagio y decir que colaboramos todos pero eso no pasa en la sociedad normal imaginamos lo que la inteligencia artificial aplica a los mercados a la moda de hecho si decimos claro los humanos tenemos que forzar más la imaginación porque no nos va a quedar otra ¿de acuerdo? pero todos los ejemplos que pusisteis imitan un cuadro según hace un robot en los años 60 se basa todo en cosas ya heches y para eso están desmodes que son recurrentes y eso sí que no puede dormir la imaginación y la creatividad como sociedad general y humana ¿por qué? pues porque somos cómodos también vuelvo a repetir que somos un mono que funciona por puro coiso la primera señal que se decía de humanización era un canto una herramienta una propiedad privada entonces yo son los miedos que me da un poco pisó la de compañero yo querría preguntaros esto fueron reflexiones mías igual soy muy pesado es imaginaos que llega este momento y desde los dos enfoques tenemos el problema de los incendios ¿qué creéis que haríamos con lo que tenemos a día de hoy o con los sistemas que vosotros conocéis de la GPT y dos tres historias ¿qué creéis que haría? no digo que de soluciones sino en este momento imaginaos que tenéis esas herramientas del escalastro que yo desconozco ¿qué pediríamos? porque yo siempre puedo tener alguien muy listo pero no sé qué preguntar yo no tengo no tengo palabras yo para contestar quería aquí hacer una pregunta ¿no? aquí y luego de tiempo no sé cómo andamos pero ya veremos ¿no? tenemos sí, sí sí queda poco tiempo entonces si nos importa que ir abreviando vamos aquí no sé si alguien más ahí quiere intervenir yo quería ser muy breve yo creo que se están planteando dos temas que son totalmente distintos yo creo que entendiendo un poco el sentido de la conferencia es se hizo un planteamiento de lo que significa ahora el avance científico por dónde está circulando y la incógnita la incógnita o las soluciones que puede dar un avance científico como el que está ocurriendo ahora ¿no? una cosa es admitimos el avance científico y otra cosa es ¿qué hacemos con el avance científico? salió una cosa muy importante ahí salió un ADN leído por un ribosoma que estaba produciendo una proteína ahora hace 50 años o 60 no había ninguna solución genética para ningún problema Watson y Crick descubrieron el DNA en los años 50 la estructura recibieron el premio Nobel yo viví nací cuando yo nací Watson no sé si fue Watson y Crick murió todavía hace muy poquito descubrieron la estructura del DNA ahora se hace terapia génica te cambian los genes y te tratan a ti te tratan a ti y te tratan una enfermedad y te curan esa enfermedad pero tú imagínate que esa ciencia que fue un desarrollo evolutivo lo empleases para algo distinto para cambiarse de otra manera las ciencias asépticas es que es admisible siempre se cuestionó la ciencia y para qué servía la ciencia pero eso no puede negar a la ciencia no podemos como personas inteligentes poner una barrera a la ciencia porque otra cosa es lo que se haga con ella y aquí se abre un debate sobre lo que se puede hacer con la ciencia y la intencionalidad y no es creo que no es ese el planteamiento o al menos eso entendí yo y yo abogo por el desarrollo científico y otra cosa es que se regule el manejo y la ética de la ciencia porque existen comités éticos por hacer y cuando nace una cosa nace a la vez otra siempre se puede emplear la ciencia mal como la energía atómica que alguien aludió aquí para matar en vez de para pero eso no puede impedir que se investigue ni puede impedir el avance científico absolutamente es mi opinión por eso habría que distinguir dos debates si seguimos y apoyamos a la ciencia y luego para que nos puede valer todo eso era un poco la idea que yo pretendía plantear nada más no, no totalmente y eso contesta a lo que comentaba él un cuchillo puedes usarlo para cortar un filete o para matar a alguien entonces ahí tiene que tiene que haber un los organismos que acoten lo que se puede y lo que no conocerás el tema de Carmulis Carmulis con químico que le dieron un premio Nobel no hace muchos años por haber descubierto la PCR famosa PCR que replica Carmulis que recibió el premio Nobel por algo que es ahora en genética humana pues se trabaja todos los días y todos los laboratorios de todos los hospitales trabajan con PCR de los laboratorios de investigación y llegó a negar el VIH curiosamente un señor que recibió el premio Nobel sin embargo la ciencia avanzó por lo que hizo o sea quería hacer una pregunta ahí sí también bueno en primer lugar creo que por lo menos en mi caso pues eso agradezco a los dos ponentes por su participación y por su implicación en un tema que tiene enormes aristas que tiene muchos ángulos y es imposible obviamente abordarlos todos en una intervención aquí yo simplemente voy a hacer dos dos comentarios respecto a lo que hemos oído aquí por si por si suscita algún tipo de respuesta por parte de la mesa antes se decía me parece que era por usted que los problemas de la sostenibilidad tienen muchos planos y uno de ellos es la interacción entre la parte ecológica la parte social la parte económica y obviamente eso no se puede no se puede eludir es decir que aunque no hemos entrado en ello pues las tendencias que nos están mostrando análisis como el de el reciente informe del cambio climático no son nada optimistas y plantear un escenario realmente complejo que yo creo que tiene que ver en parte si seguimos un poco los debates que se producen al respecto con que esa interacción de niveles es por una parte lo que nos dice la ciencia que estamos haciendo con el planeta y las derivas que de eso podemos esperar y por otra parte las digamos las fuerzas económicas y sociales que son las que más influyen en ese tipo de derivas y al cabo pues haciendo un planteamiento muy sencillo si el cambio climático es una evidencia científica una parte importante se debe a la acción del hombre y esa acción del hombre está ligada por ejemplo con cómo estamos explotando las industrias fósiles y obviamente cualquier intención que suponga reducir el espacio que le están hablando a esas industrias fósiles choca con intereses de una extraordinaria magnitud que ni siquiera son solamente de empresas privadas sino estados que tienen una potencia y una dimensión muy grande y por tanto eso es un elemento que flota en el ambiente cuando se abordan problemas como este en este sentido hay dos temas que yo quería introducir uno es hay científicos de primer nivel que son muy conscientes de que ya no solamente su trabajo consiste en abordar y en aportar evidencias científicas de todo lo que está pasando sino que tienen que hacer dar un paso más y por ejemplo yo creo que estos días en Europa estamos viendo un grupo de científicos que por así decirlo están arriesgando su reputación o su integridad con una cierta exposición cuando se dirigen a la opinión pública a través de métodos como pues eso pues soltar tinta roja en el Congreso de los Diputados y eso suscita pues eso reacciones de todo tipo son gente que es consciente de que ya no su labor científica se queda corta sino dan una digamos una señal de alarma hacia la sociedad para que ese rumbo que ahora mismo pues parece ser que nos lleva hacia un escenario nada deseable se pueda corregir eso sería una parte de la que me gustaría pues escuchar un poco si tienen alguna opinión al respecto y la segunda es el mundo de la ciencia ficción que muchas veces nos ayuda a percibir escenarios o deseables o catastróficos porque hay de todo en concreto hay un hay un planteamiento que se desprende de una novela que ha sido me parece muy influyente en los últimos tiempos que se llama El Ministerio del Futuro donde simplemente apunta qué pasará dentro de 40 o 50 años después de que se hayan producido una serie de escenarios dantescos como por ejemplo pues eso millones de muertos en la India por la subida de las temperaturas y como esos escenarios obligan a reaccionar a la sociedad humana y en concreto por ejemplo pues a buscar una fórmula para que los países se pongan de acuerdo en organizar pues eso lo que llama un ministerio del futuro es decir una autoridad bajo la ONU que tenga capacidad para tomar determinadas decisiones para impedir que progrese esos escenarios dantescos en ese escenario de ciencia ficción no solamente hay partes buenas como pueda ser un ministerio del futuro que supone que los países se ponen de acuerdo pues para tomar decisiones que nos afectan a todos hay también una parte que es menos agradable de oír pero que también flota en el ambiente de estos debates que es que empiezan a aparecer gente que se salta las normas simplemente se salta las normas porque entiende que por la vía del convencimiento de la persuasión no va a ser suficiente y empiezan a aparecer los grupos que secuestran a ejecutivos de grandes empresas o que incluso cometen algún tipo de violencia que va un poco más allá es decir la novela incorpora muchos elementos pero al final del relato lo que aparece es una situación mucho mejor de la que preveemos desde estos momentos en el año 2070 se empiezan a poner o se han puesto freno a muchas de las tendencias que estamos conociendo es decir utiliza la imaginación de la ciencia ficción para decirnos bueno pues hay maneras de acometer soluciones ante lo que estamos viviendo pero esta parte pues yo creo que también es debería formar parte del debate es decir como imaginamos que respuestas tenemos que dar para que en 40 o 50 años el escenario en el que vivamos o que vivan nuestros descendientes pues sea un poco mejor que el que tenemos en estos momentos luego permitir que sea una respuesta algo breve porque ya nos van a cerrar y creo que no hay colchones para todos con lo cual si no importa una respuesta algo breve de la ponencia no que te voy a decir estoy de acuerdo completamente y si yo simpatizo con esos movimientos y de hecho pues me implico en la medida de lo que puedo no a tirar remolacha en el parlamento pero pero sí que sí que apoyo en lo que puedo pues por ejemplo aquí hay un movimiento que es Asturias por el clima que bueno que es una gente que está peleando mucho y de hecho van un poco en asociación con rebelión científica que son la gente de los que estás hablando estás hablando tú entonces bueno no lo sé también sí no estoy de acuerdo bueno pues si hay alguna pregunta más o ya la foto a la gasta gracias